Hologramas gracias al 5G. En los próximos 5 minutos te vas a enterar cómo la ficción se convirtió en realidad. Hola, ¿cómo estás? La red aún no está completamente operativa en el mundo, pero ya se habla de los alcances del 5G. ¿Cómo se lleva a cabo la holografía? ¿Cómo fueron las primeras pruebas? ¿Qué rol cumple la latencia? Hoy las reuniones presenciales fueron reemplazadas en gran medida por las videoconferencias por su practicidad y ahorro de tiempo, pero no dejan de ser en 2D. El próximo paso es darle más realismo mediante la holografía transmitida en redes 5G. La holografía, como la fotografía, es una técnica que produce una imagen en una película, pero el método utilizado para la grabación es completamente distinto. Una foto crea una imagen bidimensional del objeto y la imagen que vemos grabada en el papel o en el negativo se corresponde con un único punto de vista inamovible. En un holograma queda registrada toda la información visual procedente del objeto, su entorno y el espacio en que está. Esto quiere decir que es multidimensional. Al moverte delante de un holograma, vas a ver un ángulo diferente de ese espacio y de ese objeto. El origen de la holografía depende de la labor de muchos investigadores. No hay un único padre ni madre, pero se coincide en que el ingeniero Dennis Gabor dio los primeros pasos. En 1947, cuando Gabor buscaba un método para mejorar la resolución y definición del microscopio electrónico, se encontró casualmente con un método para formar imágenes. Su descubrimiento no tuvo ningún éxito, pero tras la invención del láser, su idea original dio lugar a innumerables aplicaciones científicas y tecnológicas basadas en esta técnica. Por lo que en 1971 recibió el premio Nobel de Física. Hasta acá todo lo que conocíamos de holografía en lo cotidiano. Ahora se están realizando proyecciones de imágenes holográficas y se logran shows. Por ejemplo, de músicos que ya no están físicamente con nosotros. Como el rapero Tupac, Whitney Houston, o Michael Jackson. Las imágenes tomadas de estos artistas no fueron recopiladas en vida. Es un truco que implica una persona de similares características físicas, como doble, y un mapeo del rostro del artista mediante CGI. Es una mezcla un tanto polémica porque se lucra con la memoria. La llegada del 5G permitirá transmitir imágenes más pesadas a través de las redes. Va a ser más sencillo que estas imágenes en 3D puedan adoptarse como un estándar en la comunicación entre personas. No solo la velocidad va a influir en la capacidad para tratar con hologramas, también la baja latencia, el tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos en la red. Dos puntos fundamentales que van a permitir que las imágenes se transmitan adecuadamente y no queden descompensadas ni sufran interrupciones. La escena del mensaje de la princesa Leia en Star Wars o el tiburón de Volver al Futuro ya se están volviendo realidad y las primeras pruebas son exitosas. En 2017 se realizó la primera videollamada internacional entre Seúl y Nueva Jersey. Al año siguiente, Milla Dollar, profesor en comunicaciones inalámbricas en el King's College de Londres y compositor musical, demostró las capacidades de la tecnología en un concierto. Se trataba de un evento en directo donde él tocaba el piano mientras su hija cantaba a través de un holograma, que mostraba a la chica a escasos metros cantando al ritmo de su melodía. Ambos se encontraban a mil kilómetros de distancia, pero la latencia era mínima. Por último, esta tecnología también se está implementando de a poco en la industria automotriz. Existen modelos de display holográficos que te brindan información en el parabrisas. Todos estos datos en tiempo real frente a los elementos del camino. Como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez y nos vemos en la próxima partida. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.